Teresa, mi amor, ¿cómo estás? Ah, así que tú eres la famosa Teresa. Hola, mi amor. Mi vida, ella es Lucía. ¿Vienes a hacerle alguna consulta a mi marido? Más bien, ahora trabajo para él. Me pasa igual, no puedo borrarte de mi pensamiento. Es evidente que existe una atracción muy fuerte entre tú y yo. Eso es indudable. Pero no podemos seguir con esto. Lo que hay entre tú y yo se tiene que acabar. Yo creo que Arturo sospecha. ¿Te dijo algo? No, 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 de ti no, por supuesto. Pero obvio me siente diferente, lejana, ausente. ¿En serio? Sí. Y tengo miedo. Creo que mandó a Jacinto a vigilarme. Tal vez solo es mi impresión, pero... ¿Buenas? Mi amor. Fernando vino a verte. Pues ya estoy aquí, ¿para qué soy bueno? Los dejo para que platiquen. Te traje los papeles de las empresas que mi padre tenía en México. Me urge que los revises, por favor. ¿Por eso estás tan nervioso, Fernando? ¿O hay algo más? ¿Y le pasa algo con Luisa? No, no, no. ¿Por qué me lo preguntas? No sé, te noto diferente. No, no es nada. Creo que Luisa y yo estamos nerviosos por la boda. Y yo estoy abrumado con esto de la herencia. ¿Tú cómo vas con Teresa? Intentándolo. Todo ha mejorado entre ella y yo. En gran parte te lo debo a ti. Este departamento nos ha ayudado mucho. ¿Y de Mariano qué me cuentas? ¿Ya no ha habido problemas con él? Hasta ahora no. Y espero que así sigamos. Sin la sombra de otro hombre entre mi mujer y yo. Buenas tardes. Hola. Te me haces conocida, pero no sé de dónde. A ver, haz un esfuerzo, Arturo. ¿Puedes darme alguna pista? ¿Cómo? ¿Ya no te acuerdas de la última noche que pasamos juntos? Perdón, no sé de qué me hablas. Perdóname, yo he tenido problemas y no recuerdo... Arturo, no te agobies. Soy Lucía Álvarez. Amiga de Luisa, de la primaria. Y la última noche que pasamos juntos fue aquí en tu casa. Yo tenía como ocho o nueve años y Luisa me invitó a dormir. Claro. Lucía. Hola. Lucía. Veo que ya saludaste a mi hermano. Sí, ya. ¿Ya le contaste a Arturo que eres especialista en idiomas? Porque a lo mejor ella te puede ayudar a traducir los contratos de los alemanes. Pues sí, necesito a alguien que hable alemán muy bien. Pues Lucía es una experta. Así que los dejo para que se pongan de acuerdo. Ahora... Y en la inteligencia de que si las cláusulas no se respeten durante todo el tiempo que dura el contrato, se impondrá una pena que... No, permíteme. A ver, aquí en alemán dice algo diferente. Habla de la penalidad, pero no establece que se respete durante todo el tiempo que dura el contrato. ¿Estás segura? Absolutamente. Mira. En este párrafo dice que si las cláusulas no se respetan, se impondrá una pena. Pero no establece cuánto tiempo. Esas son exactamente las cosas que necesito que me digas. No te preocupes, nos me va a ir. Mira, lo que dice aquí... Un grupo del TNG. Teresa, mi amor, ¿cómo estás? Ah, así que tú eres la famosa Teresa. Hola, mi amor. Mi vida, ella es Lucía. ¿Vienes a hacerle alguna consulta a mi marido? Más bien, ahora trabajo para él. ¿Abogada? No, pero hablo alemán, que es por ahora lo que Arturo necesita. Es mejor que te refieras a mi esposo como el licenciado de la barrera. Es difícil que Lucía me hable de usted porque me conoce desde niños. ¡Lucía! Entonces tú eres la amiga de la primaria de Luisa. Sí, soy yo. Mucho gusto. Y bienvenida. Tienes entonces las mejores recomendaciones para trabajar con Arturo y conmigo. Tienes que ser paciente, Genoveva, o pueden descubrir nuestros planes. Si a alguien le duele saber que mi hijo está enfermo, es a mí. Al menos tú ya viste a nuestro hijo. Sí, pero... Ojalá y no tarden mucho las pruebas de ADN. Porque quiero al menos poder visitarlo en el hospital. Se parece a ti, ¿verdad? Espero que no se parezca a Esperanza. Claro que se parece a mí. Ya lo verás. Es lo que quiero. Estoy ansiosa por cargarlo. Ya estoy harta de ver a Fito. Hiciste bien en ponerle un alto a sus exigencias. Cada vez quiere más dinero. Yo siempre voy a cuidar tu dinero, mi amor. Genoveva. ¿Puedo qué? No, 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 Mayra. No es lo que tú piensas. ¡Mayra! Es el colmo que por un lado te fingieras mi amiga y por el otro anduvieras con este desgraciado. Claro, claro. Ahora entiendo tus visitas frecuentes a la casa. Tu interés en que yo le diera el perdón para que saliera libre. ¿Y tú qué? Además de compartir la cama con Esperanza, ¿también te gustaba hacerlo con la que yo creía mi mejor amiga? ¿Desde entonces juegas con la estrés? Mayra, estás mal, te lo juro. Si estábamos abrazados es porque me siento muy mal. Mi hijo. El que tuve con Esperanza está hospitalizado. Se encuentra delicado. Y ni siquiera me dejan verlo. Por algo será. Acuérdate que uno cosecha lo que siempre. Pero a mí no me importa lo que tú hagas. En cambio, tú, Genoveva, te consideraba mi mejor amiga. Mira, solo traje de Europa cosas para mi hija y para ti. Estaba tan agradecida por tu apoyo, por tu comprensión. Ahora me doy cuenta de tantas cosas. Me dan asco los dos. Pero ya te explicó, Rubén, que las cosas no son así. El apoyo es porque es mi amigo, pero también porque es el padre de Aida. Tú lo que has hecho, has logrado que Aida lo odie. Eso le hace mucho daño a tu hija, Mayra. El único que ha hecho todo para ganarse el desprecio de mi hija y el mío es este tipo. Que es una sinvergüenza. Pero ¿sabes qué, Genoveva? A ti te va a tocar pagar. Cuida tu dinero. Y sobre todo, prepárate para la peor de las traiciones. Porque no puedes esperar otra cosa de este señor. Espera, Mayra, no puedes irte así. No le puedes decir a Aida. Pero por supuesto que se lo voy a contar a mi hija. Aunque le cause un gran dolor, porque te quiere. Pero ella tiene derecho a saber la verdad. Rubén, haz algo. Habla con ella. Nadie puede saber que tú y yo somos pareja o ya no podremos tener a nuestro hijo sin que sospechen que es el bebé de Esperanza. Tienes que hacer algo, Rubén. Sí, sí.